¡Eeeeh! ¡Muy buenas! Soy Kronos y esta vez les traigo nuevas noticias en donde vamos a ver un tema dinámico que lo vamos a tener totalmente gratis y esto es porque mucha gente en el vídeo que hice ayer me pidió que les enseñara el tema dinámico que estaba usando en el vídeo y primero le quiero dar gracias al que me pasó la info que es este Twitter debido a que este tema no estaba gratis ya que costaba dinero sin embargo corroborándolo con varias fuentes pudimos ver que Sony lo dejó gratis de manera temporal como están viendo acá en pantalla y bueno sin más rollo ahora mismo les voy a decir cómo buscarlo primero van a tener que dirigirse a la Playstation Store e irse a donde está la lupa y escribir el nombre del juego que es World of Final Fantasy y aquí les va a aparecer este juego y ustedes van a pinchar en él y te va a llevar a este apartado en donde te vas a desplazar hacia acá abajo hasta llegar a la sección de temas y aquí lo vas a encontrar totalmente gratis pero acá hay algo importante que dice que es un tema estático pero no se preocupen por esto ya que el tema es dinámico y solamente se equivocaron en ponerlo acá y bueno aquí lo único que van a hacer es descargarlo y esperar a que se termine y una vez que esté correctamente instalado solamente se van a dirigir a la sección de temas y agregarlo o también pueden ir a notificaciones y aquí les va a aparecer y solamente aplican el tema y bueno en primer lugar este tema se ve bastante bueno y partiendo porque tiene un menú personalizado en la Playstation y por otro lado la música también es excelente y es esta que van a escuchar ahora y lo otro que tiene este tema es que se va a ir moviendo en un tren a medida que tú estés en el menú principal y aparte que se van a unir más y más personajes en este tren como lo pueden estar apreciando ahora en pantalla entonces esa ha sido toda la demostración que les quería enseñar de este tema y como siempre les he dicho puede que a algunos les guste como a otros no pero para mí es muy importante que dejen su like ya que es la única forma que tengo de saber si les gusta este contenido y si veo que es muy apoyado próximamente voy a estar subiendo más y más temas de manera gratuita y bueno eso sí que ha sido todo el vídeo que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario me despido ¡Adiós!